Nosotros, y no quiero mencionarla, pero ¿tú qué ganas con tener una ACODECO sin armas? Yo no sé si ustedes saben que en un país de tarjetas de crédito, ACODECO no puede aceptar... No actúa sobre las tarjetas de crédito. No, no puede. No actúe sobre las tarjetas de crédito. Es sobre compras en efectivos, donde ya el efectivo prácticamente no existe. No existe, exacto. ACODECO no puede intervenir en COPPA, que es una aerolínea. ¿Por qué? Porque dice que, primero, las tarjetas de crédito las tiene que tocar la superintendencia de banco. Imagínate tú, una secretaria que va con un reclamo de 30 dólares a la superintendencia de banco. Le demorará ocho días. Sí, una oficina de quejas al usuario. Es más o menos eso. Imagínate, ahí es donde tienen que estar estudiando el lavado de dinero y otras cosas, las transferencias del PAN, otra serie de cosas. Va a ir una secretaria con... Te botan una maleta en el aeropuerto de Tucumbo. ACODECO no puede... No, no puede. No, no puede. Y el voucher de la línea aérea te dice que te reconoce... No sé ahora, pero cuando a mí se me perdió una maleta hace muchos años, el voucher decía que te reconocía hasta 250 dólares. Y venía llena. ¿250 dólares? Pagaron todo. Yo se hizo 250 dólares hasta la muerte. 250 vale la bufanda que pones tú. No, 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 tampoco, tampoco, bueno, te mueve el aire, la maleta, la maleta, la maleta, la maleta, el aire, ¿qué falta? ¿Cómo me va a echar río de esta forma? Sí, sí, sí. ¿Tú estás viendo, Gina? Sí, sí. Qué barbaridad. Bueno. Hay que ir a un cambio, ¿viste? Es que el programa cada vez se pone más bueno. Y no hemos salido y no hemos entrado al canal. Exacto. Y yo quiero que hablemos sobre esa famosa gala que tanta roncha generó en su momento en este país. Y en los mismos medios. Claro. En los mismos medios también. Por las invitaciones y el evento majestuoso que se hizo en el Centro de Convenciones. Televisado. ¿Dónde asistió? Yo fui. Y me retracaron. Y Diana Martán también fue. Y me retracaron en la alfombra, ¿tú sabes? Sí. Yo me sentí ridículo. Ustedes se vieron allí y se lograron ver. Sí, claro que nos vimos. Si no había mucha gente, Hugo. Si no había mucha gente. No había mucha gente. Ah, no había mucha gente. ¿Era para poquito? Era selectivo. Sí, sí, sí. No, a mí, bueno, vamos al cambio comercial y cuando regresemos hablamos de esto. No se vayan. Ya volvemos con Pauta en Radio TV. FETV te invita a ser parte del nuevo programa quincenal Modelando Valores. ¿Eres una persona que modela valores? ¿Conoces a alguien digno de imitar? Queremos conocer cómo vives los valores en tu hogar, en tu trabajo, en sociedad. Llámanos al 230-8034 para inscribirte. Si eres seleccionado, podrás participar telefónicamente, en vivo, en nuestro próximo programa. Recuerda, llámanos al 230-8034 y modela tus valores. Modelando valores. Solo por FETV, totalmente bueno. Conociendo los pilares de nuestra programación. Fe y valores. La promesa de educar en valores y el compromiso de contribuir con el fortalecimiento de la fe serán parte fundamental de nuestra programación. FETV, totalmente bueno. Un programa revista, donde te mostraremos una serie de actividades realizadas por los estudiantes y profesores de la Universidad Santa María Antigua. Un gran número de actividades recreativas y culturales que se desarrollan en la denominada hora estudiantil. Además, conocerás las diferentes carreras de licenciatura y maestría, testimonios de egresados exitosos, celebraciones, misas y mucho más. Te invitamos a que disfrutes al estilo Usma. Todos los martes a las 7 y 30 de la noche. Y su retransmisión todos los domingos a las 5 de la tarde. Solo por FETV. Totalmente bueno. Ya estamos de vuelta con Pauta en Radio TV. Y estamos de vuelta ya con Pauta en Radio. Por aquí tenemos unas reaccioncitas en la cuenta de Twitter bien interesantes. Pero en el próximo cambio, porque yo no quiero que se acabe el programa sin que hablemos sobre ese evento que también fue significativo en la vida de los panameños. Que fue la conmemoración de los 100 años del canal de Panamá. Que la autoridad del canal de Panamá hizo una tremenda gala el día 15 de agosto en el Centro de Convenciones Figali. Así se llama, ¿no? El Centro de Convenciones Figali. Donde se invitó, a diferencia de lo que dice el hambúrguer que estaba vacío, yo lo vi llenísimo. Yo fui también a la gala. Pero bueno, creo que creó mucha controversia porque mucha gente se sintió de alguna forma que había sido excluida de una festividad que en realidad le pertenecía a todos los 3 millones y más de panameños que habíamos en este país. Pero que definitivamente no cabíamos todos en el Figali. A ver, don Rubén. No cabemos en el Figali. Bueno, no, cuando yo decía que eran muy pocos porque éramos muy pocos. Yo creo que los periodistas nos apoderamos del evento. Yo vi... Y de todos los medios había... Yo vi televisoras que habían metido 20 personas por televisora. Un exceso. Como en Panamá no hay Jet Set. Es Chollywood. Sí, el Chollywood. Sí, entonces lo acomodamos, ¿no? Entonces todos los que estamos en medio nos creemos que somos el Jet Set y entonces vamos para allá. Entonces el ego tenemos que controlarlo. Ahora que ustedes están en televisión, controlen eso. Ahí está tu ese bien chorro para que está ahí. Ahí están todos. Ahí están embolgados todos los egos que están todas las personas que estamos en esta mesa. Así es el que diamante, el mío está en el medio. ¿Cómo no? El mío es el más chiquitito que está en la esquina de ahí. Ahí está. Aquí está Omar manejando las cámaras y yo recuerdo cuando yo empezaba en el periodismo, uno de los problemas que teníamos nosotros, lo de prensa escrita, porque yo empecé por prensa escrita y yo creo que es bueno, porque cuando tú aprendes a escribir puedes más fácil aprender a hablar y todo. Y cuando llegábamos, nosotros llegábamos de primero y todo. No, no, todavía no. Todavía no arranca la conferencia. No, no, es que hay que esperar que venga TV2 y venía Omar con Luz María Noli. Entonces arrancaba la conferencia. Entonces... Sí daba rabia esto. Eso daba rabia. Sí. Y porque fuiste de prensa escrita, lo saben. Entonces, esa gala fabricaron el jet set de Panamá. Porque no hay, aquí no hay jet set. Entonces, ah, no, ah, o que si dejamos por fuera este y lo dejamos, lo dejamos. Entonces nadie quiere meterse con los periodistas. No hay, no tienen terror. Ay, no meten una glosa en la llorona, no meten una glosa por acá, se escucha por ahí. Y esa presión la tuvo la... Está administrando la carácter. Bueno, qué hermoso, porque Rubén Blaise, que es un tipo que le canta a la izquierda, le canta al pueblo, pero nunca le canta gratis al pueblo. ¿Por qué no le regalaron una gira por Rubén Blaise? Pero sí, se lo regalaron. Lo que pasa es que no se la regalaron ese mismo día. Bueno, ese mismo día. Pero durante este año, 2014, la autoridad del Canal de Panamá hizo eventos para celebrar esos 100 años y que todo el mundo se sintiera incluido. Y Rubén Blaise fue uno de los artistas invitados gratis para celebrar los 100 años del canal. Bueno, pero esa gala, esa gala, yo vi el buffet, la comida, la champaña. Eso de verdad era suma... Los que estábamos ahí no merecíamos estar ahí. No habíamos hecho nada por estar ahí. Exceso de boato. Exceso de boato. No olvidemos que habían invitados de otros países y las grandes empresas navideñas. Y yo creo que esos eran los principales invitados, los clientes de la autoridad del Canal de Panamá. Ahora bien, don Rubén, yo le quiero preguntar, porque esa fue la celebración que organiza la ACP como la autoridad del Canal de Panamá. Pero ¿qué papel pudo tener, y esta es mi opinión personal, que no vi a los medios quizás preguntándole en ese papel de cuestionar? ¿Qué papel debía tomar el gobierno nacional en la celebración? La Universidad de Panamá, que nunca está presente en los grandes eventos. O sea, la Universidad de Panamá ni siquiera hizo una investigación sobre los 100 años del Canal. Tantas cosas que pudimos haber hecho. El Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. ¿Qué hicieron? La Academia de la Historia debió haber hecho algo. Y entonces pasó... Aparte de la celebración multitudinaria que pudo haber sido en la cinta costera y que pudo haber sido costeada por el gobierno nacional. Bueno, y también creo que no debió ser una celebración así elitista en el sentido de que es solo para intelectuales. Aburridísima. Porque los historiadores a veces tienen la gracia de aburrir a la gente, ¿no? Hay que saber contar, echar el cuento, echarlo bien. Pero el canal tiene tantas cosas para hacerlo. Se hizo una película con mucho ego de los extranjeros que vinieron a hacerla. Porque le faltó. Muchos errores historiográficos. Historiográficos. Muchos errores. Vinieron unos argentinos y otra gente de allá a hacer una película. ¿Cuánto? La debimos hacer los panameños. Nosotros tenemos casi 50 y piquillos de años de tener televisión. ¿Cómo que no podemos hacer una película aquí nosotros los panameños bien hecha? Sobre el 9 de enero. Sobre la invasión. Tuvo que hacerla casi... Oye, pero acaba de hacer una, este muchacho Farouk. Oscar Farouk. Pero no quiero... Es un esfuerzo que se está haciendo y yo creo que hay que darle el reconocimiento... Bueno, hay que darle. El reconocimiento que se merece. Pero yo creo... No puede comparar a esta productora con un History Channel. No, pero yo tengo que decir algo. Ya es hora de que cuando vayamos a hacer ficción, la hagamos bien. La televisión panameña no se puede quedar... Apegada a los hechos históricos. La ficción que puede ser apegada a los hechos históricos. Sí, pero apegada. O sea, con buenas actuaciones. O sea, al mínimo. Puede recrear. Tenemos 50 años de tener televisión. Y no puede ser que lo único que hemos exportado es Juan Carlos Tapia. Y lo exportamos a través de la historia. Y puede recrear la historia de una manera extraordinaria. Pero bueno... La gala del canal de Panamá para aterrizar porque quiero hablar de la credibilidad de las encuestas. Perdón, de las empresas encuestadoras. Bueno, eso fue un FAO. La gala fue un FAO. Y tú, y un consejo que le doy a las revistas y a los medios. Yo he marchado con casi no sé cuántos años ya en el periodismo. Y siempre cuando prometo un error pido perdón. Aquí hay medios que le dan vergüenza pedir perdón. Así es, así es. Les da vergüenza. La autoridad, la ACPA, debió pedir excusas públicas. Y eso le da más credibilidad a la institución. Y le da credibilidad. Mucho más credibilidad. Y cuando ustedes cometan un error en la revista o aquí en el programa, pidan excusas. Claro, claro. Tú cometías de acuerdo. Hay que pedir excusas. Y las encuestadoras también pueden pedir excusas. Ellas debieron salir el 4 de mayo a pedirla. Yo creo que ya es tarde. El 5 de mayo. El 5. Yo creo que ya es tarde. Las encuestas aquí. El mismo 4, porque los resultados estaban temprano. Así es. Déjame decirte, Diana. Cuando vino la invasión, la invasión vino con encuestas. Y se establecieron las encuestas en Panamá. Y al principio era una. Después fueron cinco. Yo recuerdo que yo dirigí un periódico cuando el referéndum, ¿te acuerdas, Diana? Dirigí el Universal. Ahí murieron dos encuestadoras. Porque las dos me pidieron meter los titulares. Y yo las metí. Y cuando vino el resultado... Del referéndum de la reelección. De la reelección de Ernesto Pérez Valle. Exacto. Esa es. 1998. 1998. Octubre de... Noviembre del 98. No, no. Octubre, octubre. O septiembre. Septiembre del 98. Y allí murieron dos encuestadoras. Y así, cada elección iba muriendo encuestadoras. Quedaban negras. Y yo invicto. Pero bueno, los negocios a veces crecen, pero también se vuelven viejos. ¿Y cuántas murieron en esta ocasión? Murieron todas. 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 Sin lugar a dudas. Así como murió Joao Santana y murió J. Tarrendón. Murieron todas las encuestas. Todas. Se acabaron. Todas. Se acabaron. No pueden volver. No caos. Masivo. No caos. Fulminante. 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 Entonces, yo estoy diciendo que las encuestas, aquí, los simulacros estaban diciendo que Varela ganaba. Y yo te lo digo porque yo presentaba todos los días con el amigo Milton Enrique, que hoy es el ministro. Y lo hablábamos. Y él estaba separado del programa, pero él me decía Rubén. La gente, yo estoy recorriendo el país y la gente quiere votar por Varela. Y las encuestas no detectaron eso. Entonces, si no lo detectaron, ¿para qué sirven las encuestas? Credibilidad al suelo. Para tergiversidad de la opinión, ¿no? Y unida a la credibilidad de los medios que obviamente contrataron los servicios y se aliaron a estas encuestadoras, ¿verdad? Sería bueno esperar en cinco años cómo va a ser el asunto. Yo creo que viene un cambio. ¿Sabes cuál es el cambio? Tienen que venir. En vez de encuestas esas de que, ¿por quién vas a votar? Porque eso es una soquetá. No ha arrancado el... No ha terminado un gobierno y ya le están preguntando quién va a ser presidente. Y vas a ver que van a salir los mismos. El perro, el micho, el toro, el otro. ¿Van a ser los mismos? Bueno, nosotros tenemos que ir a un cambio comercial. Lo siento, es el corte de la emoción, pero tenemos que ir a un cambio comercial. Muy bien, muy bien. Papá, no te regañas. No, él no me va a regañar. Cuidado por el papá, cuidado por el papá. Y vamos a regresar ya con la parte final de Pauta en Radio. Yo sabía que nos iban a quedar muchas cosas en el tintero. Ay, Dios mío. Ojalá que nos dé tiempo para hablar un poquito sobre las reformas electorales. Si son necesarias o no son realmente necesarias en este momento. Porque la vida es timing. ¿Ok? Hay que ver si realmente son necesarias en este momento. Así que no se vayan ustedes que venimos ya con la parte final de Pauta en Radio. Ya volvemos con Pauta en Radio TV. El año 2014 ha permitido logros importantes. Hemos visto con satisfacción cómo mejoramos la conexión con nuestra audiencia a través de la pantalla y de las redes sociales. Contribuimos decididamente con varias citas históricas, como lo fueron las elecciones de mayo, el centenario del Canal de Panamá y las principales manifestaciones culturales y religiosas de los panameños. Nuestro recurso humano nos enorgullece al hacer realidad cada día nuestra misión como medio de comunicación. Que más que entretener sanamente, forma y educa. Ya en Ambiente Navideño queremos agradecer a ustedes y a todas las personas que nos ayudan a hacer.